Llegaron los quefraos, exhortando a estos raperos desfasados Bajándole ese lego a punta de Buzz Light buleado Ustedes están pegados, pero el diablo los tiene manipulados Cantando basura con un flow super desperdiciao Paniqueao cuando sepan que esta lírica es del cielo Con la misma cultura de ustedes, pero sin el velo Ustedes se la dan de matón que manejan fierro Rabes es real y ustedes mienten, nah, no son raperos Yo, vamos a sacarle los demonios Pa' que no terminen como Tupac ni como Notorios Ya se dieron cuenta que es obvio Que con este junte vamos a acabar con sus repertorios Mucho concierto y mucho money, ustedes están fajao Pa' que negar que la vacilan tiene en su tumbao Puedes viajar a todas partes de mujer rodeao Pero robale la gloria a Jesús, no seas tan descarao Wow, están mal acostumbrados Roncando y fumando pasto en las redes, jarrín pelao Pero ahora están rodeao Llegamos con su presencia y quedaron locao Arrepentido ante mi Cristo como niño regañao Ah, Dios me hizo raperos pa' ganarlos como Pablo ¿Te crees valiente? Ven, te invito a hablar en un beat de lo que yo hablo Porque hablar de fumatera y de matadera Desde un estudio, pues eso lo puede hacer cualquiera Este es una exhortación de parte de papá Así que cambia tu conducta y no te pongas llorar Clic, clap, predicándoles encima del boom Ah, celote el rabacanda con creyente haciendo rap Ah, este es una exhortación de parte de papá Así que cambia tu conducta y no te pongas llorar Clic, clap, predicándoles encima del boom Ah, celote el rabacanda con creyente haciendo rap Sobre la pista llegan los que van sin freno como un tren Enderezándole los rieles a estos raperos que se creen Que sin seguir a la estrella pueden llegar a Belén Escuchando a la serpiente, a estos los echan del etén Oye creyente, ya tocaron lones la primera ronda Pa' los que se creen golear como David lo tuvo con mi onda Esta es otra liga, filisteos mejor que corran Y comprendan que andamos con Jesús y no hay quien nos responda Pero tranquilo, rabacanda, que le vamos a dar una tanda de real Hija, cristiano, pa' saber cómo se debe hacer Si estás rapeando sin la Biblia, mejor recogete Que su atrapa vuelve vacío y va directo pa'l retrete Esto es Colombia y Venezuela en yunta Dios es quien nos junta Íbamos directo al grano, no estamos tirando punta Esto es una exhortación, tú decides si te apuntas O si te vas pa'l infierno, después no, no eches la Culpa Y esto no es pa' nadie, no tenemos a nadie en telejuicio Solo volvimos a la esencia, el rap de los inicios No omitas la palabra que ya lo tienes por vicio La pista está brutal pero tu letra un desperdicio Esto si es rap y solo espero que tú no te escondas Y mucho menos tu pecado debajo de la alfombra Conviértete en un Pedro y no porque sales con sombra Sino porque amas a Jesús y más su nombre nombras Este es una exhortación de parte de papá Así que cambia tu conducta y no te pongas llorar Clic clap, predicándoles encima del boom Se lo del rabacanda con creyente haciendo rap Este es una exhortación de parte de papá Así que cambia tu conducta y no te pongas llorar Clic clap, predicándoles encima del boom Se lo del rabacanda con creyente haciendo rap Una vez más, creyente punto siete Se lo del rabacanda Sacerdócio record Talles Kairos Cardanal Tumaco Y eso nos volvió costumbre a hacer esto Colombia, Venezuela Se lo del rabacanda Woo 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 Gracias.